XCW Televisión El canal de las estrellas ¿A poco crees que es fácil renunciar a un trabajo? ¡Claro que sí! ¿Y el contrato que tenemos tú y yo? ¿Cuál contrato? Ah, ya se te olvidó lo del contrato 25 años exclusiva para mí Trabajar 24 horas diarias para mí ¿Cuándo? 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 No te acuerdas, mira Aquí está tu firma Mira, ¿no es tu firma? Mira lo que hago con tu contrato ¿Qué va a ser? Mira lo que hago con tu contrato ¿Por qué rompiste las copias del contrato? ¿Eh? ¿Eran las copias? Claro Además, por lo que acabas de hacer Te va a ir mal ¿Por lo que acabo de hacer qué? La vida me han de quitar, ¿no? Te va a ir mal Llévenselo, por favor ¿Qué? 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 Hay que poner la basura en su lugar Ustedes no la rieguen Póngale su lugar La canción como nunca la he cantado Voy a cantar mi canción a la vida y al amor Y con Coca-Cola canto desde aquí Porque quiero hacerte una invitación Para compartir conmigo mi canción Voy a cantar aquí de la chispa de la vida Y de todo lo que nuestro mundo puede dar Voy a cantar como el mar La risa y el amor Y con Coca-Cola compartan mi canción Hay que compartir Ya, amiguito, no llores Ya sé que extrañas al huelco Mondauro dos hielo iznao de tu padre Pero ese viejo no llega Ya no le interesa su hogar Desde que te abandonaron en la puerta En lugar de que se nos iluminara el hogar Se quedó escura Se fue alejando más y más Pero no importa Al fin y al cabo te tengo a ti Y tú y yo vamos a quedarnos Para toda la vida Buenas noches vieja Con un buenas noches vieja Y santo remedio ¿verdad? ¿Qué? ¿No quieres que le salude o qué? Otra vez lo mismo de siempre La frialdad que tienes hacia tu hijo y a mí Pues que somos pingüinos o qué Vamos a aclarar de una vez las cosas El niño es adoptado ¿no? Estoy de acuerdo Soy su padre adoptivo Pero no me lo estés achacando vieja por favor Ahora sí esa fue la gota que derramó el vaso de agua Tu hijo y yo nos vamos ¿Lo oíste? Nos vamos Pues preparen también mi maleta Porque yo me quedo aquí solito Yo me voy con ustedes No seas santo bondado Ya no puedo vivir aquí Ya se apagó esa flama de amor que vivía Este amor inmenso Que teníamos hace muchos años ¿Cómo eres gacho? Alguien nos embrujó Acuérdate ¿Cómo vas a extrañar a tu paso? Te lo digo porque después Ya que te habías perdido Y solo de aperrote Vas a chica Cuotas de sangre ¿Qué es lo que piensas hacer vieja? Pues yo no sé Yo agarro mis 200 millones de dólares Que todavía me quedan Y aunque sea cualquier cosa Pero con esa morraía Nos ha de alcanzar Pa' mi hijo y a mí Mientras nos gastamos el dinero Voy a conseguir un trabajo Al fin que ya he estado buscando Mira Mira El aviso oportuno Eso sí que no Eso sí que no señor ¿Que no qué? La esposa de Laureano Jamás debe de trabajar Pues ¿Cómo vas a trabajar? Eres una garza Garza Cantú Cantú Doble apellido ¿Cómo vas a trabajar Mientras yo te viva jamás? Pues fíjate que no No chulito Ya no tienes ni voz Ni voto Me voy a meter a trabajar Nada más para no aburrirme Y a mi hijo Lo voy a poner En una guardia infantil Pero déanme los dos Que no te la dices Te estoy hablando Laureano Nos vamos Por acá Hasta Espérate ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa Que eres policía o qué? ¿A dónde, señores? ¿Aquí es donde necesitan Una vendedora? Sí Aquí es donde necesitamos Una vendedora Pero Tiene que ser una muchacha Entre 20 y 25 años Ay, nada más Por un año Que me pasé En un año Visiesto Pero ¿Qué importa Si Si se tienen 26 años Pasaditos Cuando Cuando todavía Se ve uno Pues Frondozona, ¿no? Además Fíjese que yo Soy muy buena Vendedora, señor De veras ¿Sabe usted Hablar inglés? Oui No, no, no Eso es francés Sure Ah, sí Ah, pues fíjese Que casualidad Que también hablo francés Ah Mire, póngame a prueba No sea malito, señor Se lo suplico Señor, necesito otra vez Tengo que mantener a mi hijo Porque soy abandonado Está bien, señora Está bien No llore No llore Vamos a ver Qué tal es usted para vender La vamos a poner En el departamento De perfumería Permítame Pase usted por aquí Si ese es mi mero mole Fíjese De veras En perfumes No hay quien me gane Conozco todas las marcas que hay Hasta las que van a salir Muchachas Muchachas Aquí la señora Bueno Es que no sé ni su nombre Me llamó Paz Me llamó Paz Sí Paz de la Garza Treviño Cantú Cantú Doble apellido Bueno, pues Vamos a ver Qué tal es como vendedora Ya verán Antes de hacer el contrato Por supuesto Por el dinero Ni se preocupe Ay, cualquier mamá de perico Me va muy bien Para irla pasando Lo que quiero es trabajar Para mantener a mí Y a mí Porque no te voy a abandonar A ver, a ver Muchachas Muchachas Ensíñela a la señora Cómo se debe vender Y los precios Y todas esas cosas Sí Sí, cómo no A mí no me enseña nada, señor Nada más denme la lista de precios Y usted verá Bueno, pues Allá usted ¿Esta es la lista de precios? Sí, está Esa es Qué bandido Digo, qué bien están ¿Eh? Ahora sí Atrás de la red Que estoy trabajando Y a ver Cachapas No, no, no No, no Cálmese Cálmese No estamos en Garibaldi, señor Esta es una tienda Muy distinguida Como usted ve Pues yo sé cómo vender Usted no se meta En mi forma de vender Déjeme a mí Usted nada más verá Al final Las cuentas Está bien, señora Como usted viste Dígame, señor ¿Qué se le ofrece? Pues miren Déjeme ver Yo creo que Háganse un lado Yo lo vi primero Viejas aborazadas Dígame, señor ¿En qué podemos servirle? Pues quisiera Un perfume Para mi esposa ¿Para mi esposa? Pero, pero, señora ¿Por qué llora, señora? ¿Por qué llora? Ya, ya Es muy sentimental, señora ¿Por qué llora? Es que me da mucha tristeza Cuando vi que el señor Pedió un perfume Para su esposa Me fruncí todita Me acordé de mi laureal Ya lo perdí para siempre Mire, señor No sé lo que nos pasó, Fils Cálmese, señora Cálmese, cálmese Ay, señor Mejor la atiendo yo, ¿eh? La atiendo, señor El hecho de que yo llore No es que no pueda atender al señor Yo soy muy bueno Para atenderlo Mire, señor Tenemos chaneles Del uno hasta el mil ¿Cuánto se quiere usted gastar En el perfume para su señora? Bueno, no sé Un perfume fino O bueno Mire usted Tenemos toda la línea De, de, de Guerlain Sí Tenemos toda la línea De Lo último Que acaba de llegar De París Con 35 años Esa es la envoltura De nuevo perfume, ¿eh? El Brut Se nos acaba ¿No tienen Brut? No, pero tenemos Stup ¿Y eso cuánto vale? Vale 3,600 pesos ¿3,000? El medio litro Un botellón Y si usted nos devuelve el casco Le damos 25 centavos de retache No, no, no Eso está muy caro ¿Qué le pasa? Es que mi labrano Nunca escatimaba a nadie Si le decían medio litro Decía Dame un galón Sí Un galón El mondado viejo Me mandó una vez Una pipa de petróleo Llena de perfume No Así de aventado Así de hace mil 600 pesos Bueno, ¿no? Qué jodichi Bueno, deme el perfume, pues Ya rompió el vidrio Ya rompió el vidrio 600 La botella es plana, ¿eh? Sí, 600 Muchas gracias Que le aproveche a su señora, ¿eh? Esta es su casa, señorena Para servirle Te esperamos pronto, ¿eh? ¿Cómo les quedó el ojo? Cuadrado, ¿verdad? Así es como se vende Apunte eso ahí, chulita Si yo no me hago la tonta Caballero, ¿qué se le ofrece? Yo lo vi primero Dígame, muchachote ¿En qué podemos servirle? Un perfume, por favor ¿Un perfume? ¿De cuál quiere más o menos? ¿Para hombre o para mujer? Para mujer, para mujer ¿Para mujer? Mire usted Tenemos siete machos, señor ¿Le gusta? Este es para hombre Tenemos Jean-Notch Es francés ¿Cómo se llama? 500 pesos Jean-Notch ¿Le los llevo? Aquí tiene ¿Son 500 pesos? Sí, son dos de los 150 Con permiso ¿Qué barbaridad? En menos de tres horas Ha vendido 55 mil pesos Y eso que anda un poco sonza ¿Entonces que me quedo con la planta o no? Por supuesto que sí, señora Aquí tiene usted ya su contrato listo Va usted a tener un sueldo de 3 mil pesos al mes Y el 1% de lo que venda Hoy se ganó 500 pesos ¿Qué digo 500? ¡550! Ay, bendito sea Dios Así cuando menos Saco para el chivo y el colado del niño De comer no le va a faltar eso Así, júbrelo Le gustaría a usted Hacer cine Esta Es mi verdadera historia A ver si no nos extraño Bien que le han de ver dolido Diez días sin su paz ¿Qué? ¿Vas a salir vieja o qué? ¿Cómo eres, mondado? ¿Es así como me extrañaste? ¿Mi cuenta te dice que no estuve diez días en la casa? Yo creí que ibas a aprender con mi ausencia Pero de nada te sirvió mi castigo, labiano ¿Cómo eres, chuejo? Si yo notaba que faltaba alguien, hombre Nomás que como estoy muy metido ahí en la cosa del crucigrama Pues, pues, pues Me ofusco, me ofusco Pero sí, sí, sí Te extrañé bastante Mientes con todos los dientes, cobarde No nos extrañaste ¿Para qué te has traído un cochiquito? Vámonos otra vez, hijo Tu padre no nos quiere Momentito Momentito, señor ¿A dónde vas? En lugar de toda mujer en su casa quedarse aquí en su hogar ¿A dónde vas? No, que no te dolía, labiano Te lo dije, ¿verdad? Que si se debía a tu paz Te iba a doler Ustedes los hombres no saben lo que tienen Hasta que lo han perdido Dispara, dispara, cobarde Mátame Ya estoy, hijo de... Te hagas chistosa Sabes bien que es de fulminantes ¿Para qué tienes la dramática? Payasa Lo que sí no te voy a permitir es que salgas otra vez He dicho yo que la mujer de don Laureano Cantú Cantú doble apellido Tiene que estar en su casa, no dice trabajar Ah, sí Lo que te preocupa es el que dirán, ¿verdad? Pues, sábetelo bien, chiquito Que la mejor vendedora La mejor vendedora de la tienda, cien robos Ejército soy yo En ocho días vendí lo que ninguna móndriga pudo vender En siete años Y yo solita me basta a mí misma Te da envidia, ¿verdad? Ahora sí te veo preocupado No, qué va Lo que me preocupa Es que ya estoy cansado de mandarte gente a comprar perfumes Mira nomás Mira nomás cómo está el clóset Mira, lleno de perfumes ¿Cómo estás tú? Mira que será el clóset Mira, lleno de perfumes Mira nomás Mira, lleno de perfumes Veletra Mira inclusión Gracias. 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 Gracias.